Ahora van 30, 40, vienen ahora, ¿sí? Tenemos que tenerlo antes de ir a almorzar los 40. Sí. ¿Pico yo ahora? Ya, es que está incómodo ahí. Debo pegar un patrón. Para justificar la... ¿Cuándo tenéis que partir a la otra pega? El viernes. Ah, en este caso es justo. Y el trago a las 12 de la noche y salgo a las 8 de la mañana, entonces... ¿De día impecable? No, también. Yo lo recuerdo. Claro, de acá tenemos...